Todos los días las empresas por todos los Estados Unidos despachan millares de embarques. Para que esta mercancía llegue a su destino necesitamos transporte seguro y eficiente por aire, mar y tierra. Muchos de estos materiales exigen atención especial. Algunos son frágiles, otros abultan y aún otros son difíciles de manipular. Pero una categoría de embarques exige una atención por una razón muy, pero muy importante. Son los que plantean riesgos a la salud y seguridad, o sea que se trata de materiales peligrosos. Es de suma importancia manipular materiales peligrosos con seguridad. No hacerlo así puede ocasionar graves incidentes como derrames químicos e incendios. Para evitar accidentes de este tipo, el Departamento de Transporte de Estados Unidos, DOT, ha formulado una serie de reglas que se ocupan de la manipulación y transporte de materiales peligrosos. Estas reglas que aparecen en las partes 100 a 185 del CFR 49 constituyen el Reglamento sobre Materiales Peligrosos conocido con la sigla HMR. Para darle la mayor amplitud posible, el Reglamento HMR se revisa con frecuencia. Las últimas revisiones están destinadas a combatir la amenaza del terrorismo al acrecentar la seguridad de los materiales peligrosos durante su transporte. Así que si trabaja con materiales peligrosos, debe conocer este reglamento de HAZMAT. El Departamento de Transporte define un material peligroso así. Una sustancia o material que, según determinación del Secretario de Transporte, plantea al transportarse comercialmente, un riesgo considerable a la salud, la seguridad y los bienes materiales. Cada material sujeto a regulación figura en la tabla de materiales peligrosos en el HMR. La tabla da una lista alfabética de los materiales según su debida denominación de embarque. Indica dónde hallar toda la información necesaria para embarcar cada material desde su adecuado etiqueteo hasta el empaque apropiado. La tabla se revisa periódicamente para cerciorarse de emplear la versión más actualizada. El HMR del Departamento de Transporte afecta a todos los empleados de HAZMAT. Se requiere a compañías con uno o más empleados que se ocupan de transportar materiales peligrosos o bien ocasionan su transporte. También son compañías que fabrican, reacondicionan o prueban contenedores usados en el transporte de materiales peligrosos. El reglamento de materiales peligrosos también afecta a todos los empleados de HAZMAT.